En este caso, la operación Ficha ha demostrado la capacidad de maniobra que tiene el crimen organizado. Esto cada día, tanto para los criminales que manejan la tecnología, porque la tecnología igual la tiene el criminal que la persona que va a investigar el crimen, que los organismos de seguridad del Estado. Pero esta tecnología nos lleva a una respuesta muy significativa, a una conclusión muy significativa. Las organizaciones criminales siempre se van a comunicar. Siempre requieren comunicarse. Y con la tecnología van a aprovechar la misma para que la comunicación sea en tiempo real. Entonces, ¿qué se ha logrado descubrir por parte de los cuerpos encargados de la persecución del crimen? Que esas comunicaciones se estaban dando momentos antes de los operativos. Y que personas que estaban llamadas a perseguir el crimen, personas que laboraban en organismos de seguridad del Estado, entiéndase, en la policía y en el Ministerio Público, estaban dando información en tiempo real a estas personas. Y esto evitó que fueran capturadas a la hora del operativo. Esto es muy importante. Una de las personas que se entregó posteriormente manejaba toda la información del operativo. Hoy en día, uno de los grandes cabecillas de esta organización criminal que no ha podido ser capturado porque esta información se filtró en tiempo real.